Hace algunos años que Doña Maura, de 84 años de edad, comenzó a sufrir los efectos de su avanzada edad. Su cadera le empezó a dar problemas y hoy no puede caminar con normalidad. Le cuesta el trabajo desplazarse y se ayuda con un bastón. Me cayó aquí un ladrillo, un bloc, y me metieron según el hueso de aquí, y me metieron el hueso de acá también porque se me estaba saliendo. Y de ahí para acá no he quedado bien. Entonces he agarrado, tiene un año que agarro el bastón, pero siento que me está molestando aquí mi cuadril. Doña Maura es viuda desde hace nueve años. Vive sola y aunque tiene tres hijas, estas viven en Veracruz y solo vienen cada Navidad. Así que ella se las ingenia para hacer su vida en soledad, a pesar de sus limitaciones. Voy a traer mi mandado, pero apenas aguanto. Tengo un carrito para que voy a traer mi mandado, mi azúcar, mi aceite, porque no aguanta la mano a llevar muchas cosas. Entonces traigo un carrito para llevarme mis cosas. Sí, me molesta, siento que el huesito este me molesta. Hace algún tiempo a Doña Maura le prestaron una andadera para que pudiera desplazarse mejor. Le funcionó muy bien, sin embargo, la dueña de la andadera enfermó y se la quitaron. Hoy ella nos pide, le donemos una, para poder salir y hacer su vida lo más normal posible para una mujer de su condición. Pues si pudieran hacerme favor de prestarme o regalármela, pues sí, como no, yo les agradecería yo mucho, ¿no? ¿Le cambiaría la vida a usted? Pues sí, porque ya andaba yo pareja, sí, ya ando normal. Y a lo mejor, pienso que a lo mejor hasta ya me componga yo. Así que si usted tiene una andadera que ya no use o alguna institución de beneficencia puede donarnos una, muchos se lo vamos a agradecer. Pues será de mucha ayuda para esta abuelita que solo quiere vivir sus días con dignidad. Le digo a usted que me la prestaron y anduve bien, anduve bien, pero se la llevaron porque se había quebrado una señora el pie y como no era mía, pues lo que no es de uno, no es de uno. Y yo digo, pues yo quiero tener lo mío, lo propio, ¿no? Pero pues si ustedes me hacen el favor, pues yo se los había de agradecer mucho. Para quien corresponda, Sandra Ortiz. Gracias.